Y te quedaste sola Dime muchachita sola, ¿qué te ha pasado? Que te has quedado sola y muy triste Fue por culpa de tu amor Que te has robado tu corazón Dime muchachita sola, ¿qué te ha pasado? Que te has quedado sola y muy triste Fue por culpa de tu amor Que te has robado tu corazón No te pongas triste Dime la verdad Si tu amor se ha ido Otro ya vendrá No te pongas triste Dime la verdad Si tu amor se ha ido Otro ya vendrá Para ti muchachita sola Yo te canto esta canción Para ti muchachita sola Que te han robado tu corazón Para ti muchachita sola Yo te canto esta canción Para ti muchachita sola Que te han robado tu corazón No sufras Marcelito no vas Marcita abrazo Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva Mueva, mueva Mueva, mueva, mueva Rrr, rico Mueva, 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 mueva Para ti muchachita sola, yo te canto esta canción Para ti muchachita sola, que te has robado tu corazón Para ti muchachita sola, yo te canto esta canción Para ti muchachita sola, que te has robado tu corazón Para ti muchachita sola, yo te canto esta canción Para ti muchachita sola, que te has robado tu corazón Para ti muchachita sola, yo te canto esta canción Para ti muchachita sola, yo te canto esta canción Gracias por ver el video.